Abua Uriah y Dino Y no está en miércoles y mi pelanayudo Solgúzame, Fred, Bokmét, Nolfemeli Oliguarrilón Y no está en miércoles y mi pelanayudo Y no está en miércoles y mi pelanayudo Y no está en miércoles y miércoles Y no está en miércoles Y no está en miércoles y mi pelanayudo 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 Distrito Gate Finstraight, en Bongo Distrito, South and Island 2007 en la mina, en 2007 Alec Aluccia, que ya ven mucho de Bongo Distrito Ay, se la fascina, sweet smile from you Burruquín, te va a promipelar Ol papá, mamá, para tan azucar Na olpequini, mi bela y mi cibiu, na ol Ay, se la fascina, sweet smile from you Burruquín, te va a promipelar Ol papá, mamá, para tan azucar Na olpequini, mi bela y mi cibiu, na ol Ette strigas, out in highlands, bendi Impongu, yulú, gozintem, pelay Olkutme, lau, fogu, mi bela yin, yel Alén, sayapto, yo, abugá, uriah, yidini, yo Embaistap, osem, legezi, blongyu Ay, se la fascina, sweet smile from you Embaistap, osem, legezi, blongyu Embaistap, osem, legezi, blongyu Embaistap, osem, legezi, blongyu I, se la fascina, sweet smile from you Embaistap, osem, legezi, blongyu Embaistap, osem, legezi, blongyu